Bienvenidos a un video base de esta ocasión, pequeños hermanos El día de hoy gente, vamos a ir a jugar la armería con RDP Vamos a probarla, vamos a ver que tal se siente Déjenme decirles que pues buena buena la RDP no es hermanos Entonces, la decue de tal forma que no necesite usar la extensión que es cuando me tiro al suelo y la puedo poner Voy a tratarla de utilizar de larga distancia Recordemos que ya probamos lo que es la M249 y todo salió excelente Pero pues no le sacamos tanto provecho hermanos Entonces, ahorita nos vamos a ir con RDP, vamos a probarla, vamos a calarla Nada más que no sé, yo creo que es normal para que nos toque gente Para que nos toque gente y podamos probarla tranquilamente Vamos a ver si nos toca con una escuadra hermanos, que es lo ideal amigos ¿Por qué? Porque como es un arma que no tengo calada al 100% pues me va a costar bastante acumplarme amigos Entonces, eso gente Recordemos que ahorita ya se están subiendo los videos en TikTok y pues para que se pasen por allá, los que no Y los de TikTok para que se pasen por... ¡Qué cagada me tocó! Es una... ¡Es una mini 14 güey! Güey, me anda del baño y ahora me va a andar más güey ¡No mames! ¡Este loco! ¿Qué le pasa? Me van a poner una pijiza ¿Qué le pasa a mí? ¿Por qué me parejo con un bobo? Encima habla, míralo, chinillo ese ¡Hola, mi amigo! ¿Qué le pasa a este pequeño estúpido? ¿Qué, qué, qué, qué es tu nombre? ¿Para en inglés? Anda No puedo hablar y escucharlo al mismo tiempo, Rosa I'm sorry A ver Güey, ¿cuánto pinche tiempo me va a durar el pinche chinillo? Nah, güey, este es bobo Este es un bobo ¿Cuánto tiempo me va a durar un chinito, güey? Güey, no me va a durar ni me van a matar y puto por su culpa, güey Nah, güey, luego me reconecta Sácatelo Ay, no, tiré mi cargador, güey, tiré mi cargador Deja que encierro todo, güey Encima me voy laggeado, güey Nada más que andaba viendo un video bien chingón De carreritas, amigos De carreritas, de carreritas Son muy importantes, mi locos Ay, no traigo pastillas Pues lo vamos a tratar de sobrevivir Aquí los voy a agarrar Como el anuel Los voy a hacer Es que, güey, también luego No, a ver, no, hay que ser conscientes Sí me arriesgo, güey Pero también Es difícil conseguir estas armas, amigos Es bastante complicado ¿Por qué? Porque los eventos te daban 100 monedas Ahorita ya no hay Ahora ya no hay ningún evento que te dé estas armas, güey Ese es el pedo también Ahorita ya no hay eventos en donde conseguir estas armas Entonces ya es más escaso ver una de estas Eso es afuera, güey Ahora es más difícil ver una de estas, amigos En partida Entonces de por sí no se podía conseguir muy bien Ahora nada más se consigue con las misiones de los NPCs Ay, no, está impresionante Uno de ustedes me dijo Me recomendó una aplicación Que es para evitar precisamente esto Que te pone en el servidor más cercano a ti Pero yo dije Güey, ¿cómo le voy a hacer con la versión china Si nada que ver con la versión global? Y después otro chico le puso No, pues si se juega la versión china ¿Cómo va? ¿Cómo sale? Y yo dije Sí, es que es cierto Estuvo muy buena su idea Me sirvió para la global La verdad es que me sirvió para la global Pero para la china Mira nomás ¡Qué asco! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! ¡Sí, chino! ¡Sí! ¡No te puedo defender con esa arma que llevas! Nada, no se puede Entonces, sí Para los de TikTok Si se quieren pasar a ver los videos Conforme a fecha y hora Pueden pasarse por el canal de YouTube Para las personas que les gusta Un entretenimiento más tranquilo Ameno Pues está TikTok El chinito donde ¡Ah! Bien chingón se va a meter, güey Siente que las puede, compa No, güey Ya lo desaparecieron, güey Ya lo, es que güey ¿Cómo pretende que durar tanto el mongolo si? Es que no, es que me van a matar a mí, güey A mí me van a matar a mí, güey No Dime, por favor, que no me lagueo cuando me disparen Me voy a poner unos putazos, eh Por favor Por favor, güey ¡Ya! ¡Déjame jugar! Güey, puto internet, güey Arre Optimizando ¡Va! No, güey, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, amigos Estoy muerto No, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo ¡Va, conéctate, hermano, por favor! No, güey Ya, soy mi luz perdida Ahí viene ¿Están acá? ¿Están aquí, raza? ¿Están allá, güey? Es que, güey Me voy a dar cuenta cuando vengan por el NPC, güey Ay, no hay chistoso Me da lag Siento feo Yo me pongo triste Y van a decir que soy banco Si veo que no viene Me voy a meter, eh Viene a lo loco, güey Hasta donde tope Y es que, güey Esta arma se puede Se puede encajar en la esquinita, güey Es lo bueno de estas armas Que con el agarre ese Rompo el vidrio Encajo Y tengo un soporte Y no tengo mucho retroceso Ahí viene Ahí viene Ah, ya me vi ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, güey? Son unos enfermos, güey Son todos chinos enfermos No debí de hacer eso No me dispares, amigo Perfecto Perfecto Eso Eso, eso, eso Desvió la atención un poco de mí Güey, qué pedo, güey Ni siquiera les pegué, güey Es que no los vi, güey También fue pedo No los vi, güey No van a venir A ver, a ver A ver Minimo, sí me Sí me tuvieron miedo, ¿no? Ve acá Sácate al pito Me voy a meter, güey No, 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 no Me van a apoyar, me van a apoyar Me van a apoyar, me van a meter Ah, son NPCs, son NPCs, güey Pensé que eran morros, güey No mames, güey Estoy bien loco No, viejo No pudiste Va, va, vengan No tengo pastillas Mi armadura aguanta un putazo, güey Me tuvieron miedo, ¿eh? Los eché para atrás Arre Me voy a meter, güey Uy, chingue, chingue Chingue su madre, viejos Ni modo, tocó adentro Tocó adentro Vengo de la verga Ah, ¿qué es eso? Ah, es un monstruo Ah, es un monstruo Ah, ah, es un monstruo ¡Muérete, coño! ¿Hice una mamada? ¿Sí? ¿Sí la hice? ¿Me salió? ¿Sí me salió? ¿No puedes decir? ¿Malo o no fue? Fue desesperación lo que hice, güey. Sácate la pincha, negro, lo que le sigue, güey. Me fue el desesperación, ¿qué tal? Güey, estoy muy nervioso, güey. Gente, estoy muy nervioso, güey. Estoy nerviosísimo, güey. O sea, ya saqué el clip. Ya no me importa, güey. Ya sé qué clip. Pero estoy nervioso, güey. Y al que está arriba me lo voy a ir a follar igual. Tengo que agarrar luz, güey. Mi armadura está loca, güey. Venga, todo ahí viene. Venga, todo ahí viene. Ya saben, estoy en este momento de la partida que ya, ya digo, ya, ya estoy, ya estoy bien. No, mamá, me excusa, van a ir. Sí, van a ir. Qué suerte tengo, eh. Qué suerte tuve, güey. Me falta el güey de arriba. Y yo creo que los de afuera pensaron que a mí me mataron los de adentro, güey. Yo creo. No mames, ¿a poco les maté uno? ¿Se imaginan que les maté a un vato también? Mi armadura tiene 40 de vida, güey. No puedo aguantar, güey. Este cargador lo tiro, güey. Lo tiro. Es que es que no tengo balas. Güey, me salió. Nadie me puede decirte, chichi, ¿no te salió? Qué malo eres, ¿no? Ay, tío, una puerta del medio, güey. Mira, este es el compa mío. Maluco guato, güey. Al menos muerto, yo no estoy. A ver, este quiero... Sí, creo que se van. Escuché pasos ahí, ¿no? Y es que sí son los chinos, güey. Yo por eso estoy pegado en esta esquina, porque sé que hay un cabrón detrás, güey. Y ese güey se va a mover bien ágil y me va a matar, güey. Por eso de esta esquinita no me muevo, güey. Porque ya los conozco, son unas ratas impostoras, güey. Ya me haces todas sus mañas, güey. Esto es lo que me importa. Las balas de estas las puedo utilizar para... No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No sé que le había pegado, pelones No hay pedo No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Pasos del PvP Estuvo buena la partida, la verdad Para ir yo solo, güey Que me persiguieran esa escuadra Pensé que sí se iban a ir, güey ¿Saben cuál fue el pedo? Que me hubiera ido por el otro lado, güey No sabía yo No sabía yo, pero bueno, estuvo chida Espero que les haya gustado, amigos, cuídense mucho Yo me despido, hasta la próxima, bye, bye